¿Qué nos está pasando? Hace tiempo que te veo fastidiada Un beso mío ya no te provoca nada Y te duermes sin decir hasta mañana ¿Qué nos está matando? Sé que hay alguien que tu amor me anda robando ¿Por qué te pasas día y noche suspirando? No es por mí, puedo sentir Ahora tus caricias son tan frías Tal vez ya no eres solo mía Dime quién es el que te arranca de mis sueños y mi bien Dime quién es cómo se atreve a arrebatarme tu corazón de una manera tan cobarde Dime quién es el que te puso entre la espada y la pared Decídete, no quiero oírte más mentiras Sé que un ladrón está robándome tu vida Estoy desesperado porque tu forma de vestirla estás cambiando Lo que era solo para mí lo estás mostrando Y ese color de tu traición luce en tus labios Si vas a abandonarme no me beses Ya dame una respuesta y luego vete Dime quién es el que te arranca de mis sueños y mi bien Dime quién es cómo se atreve a arrebatarme tu corazón de una manera tan cobarde Dime quién es el que te puso entre la espada y la pared Decídete, no quiero oírte más mentiras Sé que tu ladrón está robándome tu vida Tú, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé ¿Qué es eso? Tú, yo lo sé